...para todos, apoyando el emprendimiento en nuestro país. Por eso hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello, director de Novos, organización de la Universidad Metropolitana, cuya misión es la formación empresarial con planteamientos de nivel universitario para desarrollar actitudes emprendedoras, organizar y gerenciar empresas, formar para la creación de empresas y su escalamiento. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias. El doctor José Roberto Bello, por cierto, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, el ingeniero químico de la Universidad Central de Venezuela, y tiene una amplia experiencia académica y profesional. Queremos hablar de los resultados que ha obtenido Novos en esta actividad. Novos inició operaciones en agosto del año 14. Y estamos abiertos a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, empleados y egresados, y a personas externas a la universidad. Las personas se postulan presentando una idea, y esa idea se valida en un taller gratuito que dura tres sesiones de dos horas, en las que los aspirantes expresan su idea en términos de una propuesta emprendedora. Esa propuesta va a un comité de selección. Ese comité de selección, que está integrado por personas de la universidad y por personas externas a la universidad, aprueba el ingreso. Han ingresado hasta ahora unos 144 personas. Y de eso hemos tenido un rendimiento de aproximadamente un 15%. Ese dato más o menos coincide con los datos internacionales. Los rendimientos en quienes presentan vida en emprendedoras y las llevan a concreción son rivales, porque para que un emprendimiento del tipo de emprendimiento que nosotros le estamos aspirando a crecer, que son emprendimientos productivos, que produzcan empleo de calidad. Y que sean autosostenibles. Y que sean sostenibles, que sean autosostenibles, que sean viables y sean sostenibles en el tiempo. Pero especialmente que produzcan empleo de calidad. Pues tiene que ser empresa constituida. Y no siempre las ideas son de esa naturaleza. Son ideas muy cercanas a, digamos, productos básicos, productos elementales, de los cuales están más cerca de resolver un problema personal que resolver un problema de tipo social. Excelente. También esos índices, de alguna manera también, hacen ver que hay rigor, digamos, en cuanto a la selección de los participantes, de modo que también aumente la tasa de éxito de esos emprendimientos. Porque a veces hay muchas ideas, pero poca acción eficaz. Y la idea es que el NOVOS pueda apoyar iniciativas sólidas, fuertes. Aquí en este programa siempre hablamos de ejercitar los brazos de emprendedores. Porque alguien que está débil, de una manera, no puede ayudar a los demás. O sea, es decir, que si hay más emprendimiento, digamos, hay más actividad económica, más competitividad y más posibilidades hay de ayudar a los demás. Ese es el objetivo del NOVOS. Nosotros aspiramos que se creen de NOVOS. Empresas que contribuyan al desarrollo del país. Excelente. Empresas que contribuyan a crear empleos productivos y a calidad. Bueno, estamos muy complacidos de tener al doctor José Roberto Bello, director de NOVOS, institución de la Universidad Metropolitana, aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Gracias.